Muy buenas tardes señores, muy buenas tardes, casi noches, bienvenidos una vez más a Conexión Texas. Les damos la bienvenida hoy, hoy que es martes, martes 2 de abril de 2024. Les damos la bienvenida en un programa más de Conexión Texas. Ahí tienen nuestra información, ahorita se las vamos a decir. Pero antes de empezar y de darle la bienvenida a mi amigo César. Bueno, déjame dar la bienvenida primero a mi amigo César. ¿Cómo estás? Bienvenido César. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, gracias por acompañarnos. Perfectamente bien y te presenté primero a ti porque el señor Jesús Padilla está de manteles largos el día de hoy. Señor Jesús Padilla, feliz cumpleaños que no te vamos a preguntar cuántos, pero me imagino que inauguraste la liga MX. Más, no, la MLS definitivamente, pero la MLS no. No, la MLS está nosotros. A ver si se escucha, le voy a poner aquí a la banda Tlaxcalteca, es una banda que contraté especialmente para celebrar. A ver, ahí te va a pero... A ver, échale. Hola, eso es todo. Sí, ¿sabes cuál? Qué cara me puso esa banda. No, muy bien, perfectamente bien. Y ahí están los aplausos, señor César, señor Jesús, también los aplausos incluidos. Señor Jesús, feliz cumpleaños. Y pues bueno, Dalas no te dio un regalo, pero vamos primeramente a platicar. Dalas no te dio y te debe regalos. Ni pareces de 45, Jesús, ¿eh? Ni pareces de 45. ¿Verdad que sí? ¿Parece de más? No es cierto, no se crea. Señor Jesús, pues empezamos, señor César. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos más preámbulos, señores? Ahí viene el partido de... El que sí gana. Ay, cabrón, déjame. Empecemos con el equipo que sí gana, el Houston Dynamo, que este fin de semana logró otra vez tres puntos, esta vez en contra de los Cuecs de San José, en un partido que, híjole, eran... Le secó canas verdes a más de uno ahí en el estadio, porque arrancan luego, luego, un pase corto y luego un tiro largo que generó un tiro de esquina. Cristian Espinosa lo cobra y en 58 segundos cae el primer gol para el equipo de San José. Agarró a todos, inclusive a la gente de la tribuna, estaban confundidos como que qué pasó ya, tan temprano, un gol en contra, no puede ser posible. Y bueno, después de ahí fue echar el camión hacia atrás, o sea, todo el partido fue defender, defender, defender y buscar el contragolpe, que no le funcionó tanto al director técnico de San José, a Lucho, no le funcionó porque ya en la segunda mitad, cuando tenía a todos encima y aparte con un hombre menos, porque eso sí hay que decirlo, San José jugó horrible, era puros clavados, era generar faltas, era buscar que sacar de quicio a los jugadores del Dynamo. No estaban en la segunda mitad, haz de cuenta que era puro defender y ni siquiera buscar tu contragolpe. Se echaban, cuando llegaba el balón cerca del área grande, estabas hablando de siete u ocho jugadores de San José defendiendo. Entonces, la única manera que encontró el Houston Dynamo para lograr anotar un gol fue con Arthur, este mediocampista que aparte tiene mucha habilidad, no sé cómo le hace, pero siempre roba balones, tiene mucha habilidad, se mete por la esquina del área grande en el sector izquierdo y se mete entre tres jugadores de San José, le manda un pase ahí cortito a Ras de Césped a Sebastián Ferreira y regresa el gol del Paraguayo y le da el primer gol. Eso ya empata el partido y a los pocos minutos un gol por parte de Franco Escobar por el otro sector también le da el triunfo, los tres puntos al equipo de Houston, que ya para entonces, ya de repente entonces San José ya quiso tratar de atacar, pero ya demasiado tarde. Faltaban pocos minutos para terminar el juego y así nos vamos con esa victoria en casa de dos a uno a favor del Houston Dynamo, que ahora le tocan dos semanas como visitante, que sabemos que como visitante al Dynamo le ha costado trabajo anteriormente y bueno, van a Chicago primero este fin de semana de sábado, enfrentar al Chicago Fire, donde ahora trabaja como auxiliar técnico Pablo Nagamura, que recordemos que fue el director técnico hace dos temporadas cuando llegó Héctor Herrera y bueno, ahora es auxiliar técnico ahí en Chicago y posteriormente el día 13 de abril visitarían a Minnesota United también allá, tratar de sacar puntos de visitante dos semanas y hasta el día 20 de abril regresarían a Houston a recibir a un equipito de Austin. Un equipito de Austin. Oye, este Luchi González, el ex técnico del FC Dallas, que ahora dirige al conjunto de San José, mucho tiempo estuvo primero en fuerzas básicas y después dirigiendo al equipo de Dallas. Lo que te iba a decir, este equipo juega al contragolpe, San José realmente no tiene grandes, grandes figuras y sí, sí juega, apuestan al contragolpe, o sea, no no están tan mal como el equipo de Dallas ni tampoco como el que recién ganó el de Austin, pero pero siempre apuestan al contragolpe. Mira, sí, sí están igual de mal que el equipo de Dallas, incluso en la tabla están más abajo. Imagínate tú si están más abajo de Dallas, pero lo que pasa es que se ve una mejoría, ¿no? Especialmente vimos la mejoría la semana pasada cuando le dieron la vuelta, bueno, no la vuelta, porque iban ganando con San José contra Saunders. Saunders empata, inmediatamente les marcan el 3-2 para llevarse la victoria. Pero San José también está en plena adaptación. Yo lo que te quiero preguntar, señor César, dijiste Nagamura, sí, ya es asistente, pero ¿Nagamura mandó pedir a Héctor Herrera o Héctor Herrera llegó ya por plan de la directiva? No, eso es el plan de la directiva. De hecho, he platicado con Héctor al respecto y me dijo en algún momento que él se convenció de venir a Houston principalmente porque habló con Pat Onstad. Recuerda que cuando llegó Pablo Nagamura fue una decisión de último momento porque Pablo Mastroeni se supone iba a tomar las rindas del equipo cuando sale Tau Ramos y de última hora Pablo Mastroeni dijo que siempre no y se fue con el Real Southlake. Entonces ya como casi estaba palabrado con el Houston Dynamo, el equipo de Houston se queda tambaleando, no sabían qué hacer y justamente estaban disponibles Pablo Nagamura con el Sporting Kansas City y estaba disponible también el director técnico del LAFC, Steve Cherundolo, que estaba saliendo de Las Vegas. Entonces se traen a Pablo Nagamura, recomendado por Peter Bermis obviamente y pues no, no funcionó, nunca encontró la clave para hacer funcionar el equipo, nunca encontró ese once titular, pero no, Héctor Herrera no llega por parte de Pablo Nagamura, Héctor Herrera llega por parte de Pat Onstad y Pablo Nagamura pues contaba que Héctor Herrera llegara como que arreglarle las cosas, nada más que nunca supo cómo manejar realmente el equipo y ya cuando llega Héctor Herrera y tratar de ayudarle, ya era demasiado tarde, los puntos que se perdieron en ese primer semestre fueron demasiados, especialmente los que se fueron en casa. Yo creo que a Nagamura, más bien a Wolf le está pasando lo mismo que le pasa a Nagamura, nada más que a Nagamura no le tuvieron paciencia, pero son técnicos nuevos, técnicos jóvenes que están entrando y que lo que les hace falta es manejar grupo. A lo mejor saben el fútbol, a lo mejor saben, pues obviamente jugaron, fueron, son ex profesionales y tienen todo el conocimiento del fútbol que que se pueda decir, pero la parte de manejo de fútbol, del manejo de 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 plantel, del manejo de estrellas, es lo que les hace hecho falta. Ahorita me sorprendí yo al ver a Dominique Inier de asistente, ¿dónde está de asistente? Creo que en Filadelfia. Creo que sí, en el Union está Dominique Inier. En el Union, ¿verdad? Sí, me digo, me extrañó verlo de asistente cuando, digo, era uno de los más cotizados en, 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 después de mi campeonato de, del Houston Dynamo y de haber sido campeón también con, con San José en, en, antes de, antes de convertirse en Dynamo. Cincinnati, está en Cincinnati. En Cincinnati, de asistente. De asistente. Sí, exacto, porque Dominique Inier fue, tuvo, tuvo una, una temporada espectacular con el Dynamo, es el que lo llevó a los, al bicampeonato, generó grandes estrellas y de hecho, un dato curioso y otra vez platicaba con Memo Rodríguez, el jugador que ahora es del Sporting Kansas City. Dominique Inier, inclusive fue el que le dio el visto bueno a Memo Rodríguez y porque Memo Rodríguez dice, yo tenía la opción irme a jugar en el colegio o tratar de hacerme profesional, dice, entonces quisiera irme primero por lo profesional, a ver si pegaba. Y Dominique Inier fue el que me dio la mano, me contratan de la academia directamente al, al primer equipo y es como empecé mi carrera como profesional. De otra manera, habría ido a una universidad a jugar y ya después encontrar algo en el draft. Y, y fue precisamente por Dominique Inier que al poco tiempo de que entra Memo Rodríguez, Dominique Inier sale del equipo y este, y bueno, ahora está como asistente ahí en el FC Cincinnati. ¿Ustedes recuerdan con qué equipo de la liga mexicana jugó Dominique Inier? Eh, Necaxa, ¿no? Necaxa, dime. No, no creo que fue Necaxa. Bueno, igual y no sé, tú eres el, tú sabes. Pero jugó en la liga mexicana. Jugó en la liga mexicana. Yo, yo creí, yo, yo pensé que era Necaxa, pero este, pero también no jugó mucho, ¿eh? No te creas que, no te creas que tampoco jugó. Bueno, fue, bueno, fue la misma época por ahí del año de, 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 de que se jugó el mundial aquí de Estados Unidos 94, más o menos en esa época. Sí. Donde Marcelo Balboa jugaba con León. Ah, no, yo te dije en la silla entonces, ¿no? Ja, 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 ja. No, no nacías. Fue la época en la que jugó Marcelo Balboa con el equipo León. Eh, 94, 90, por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Por ahí, ok. Y, este, eh, igual pasó lo mismo con otro, otro defensa. Ah, sabes qué, igual estoy confundido. Hubo otro. No, 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 sí fue, sí jugó en el Necaxa. Creo que sí jugó en el Necaxa, pero, pero, este, pero bueno, voy a, voy a checarlo, vamos a checar, para no quedarme con la duda, señor, César, también lo chequemos todos. No, que es bien, bien ágil con el internet, es, este, César, por ser. Ah, bueno, ahorita va a checar, César. A ver, Dominic Quineer. Dominic Quineer, 1995, ahí está. ¿Ahí está? ¿Sí fue en el Necaxa? No, no sé, a ver, espérame. Ah, bueno, ok, perfectamente, bien. Yo rápidamente. Yo lo hago en su programa de radio y, de repente, preguntan algo y, al instante, tienen la respuesta y, ¿cómo le hace tan rápido? O es bien, 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 súper inteligente o es rápido para hacer. A ver, hay unas cosas que sí sé de, de, que sí me sé, otras cosas que no tanto. Soy malísimo, o sea, tengo una memoria terrible para ciertas cosas, para lo que me conviene, ¿no? Sí, a ver. Malísimo, malísimo. Malísimo, pero a ver, este, Dominic Quineer, 95, Necaxa y después Seattle Sanders. Te dije, Necaxa. ¿Ves? Ya viste, señor. Oiga, bueno, pues, les cuento rápidamente ya para alguna otra cosa que tengamos de Houston. Pues no, nada más que regresó Sebastián Ferreira y encontró el gol nuevamente después de que pasó la temporada con el Vasco de Gama. Y lo que más llamó la atención de este, de este Sebastián Ferreira este fin de semana fue que termina el partido y sale porque sintió una molestia en el muslo. Pero al salir después de anotar ese gol, se da un abrazo muy efusivo con Benjamín Olsen, que sabemos muy bien que la temporada anterior no tuvieron la mejor relación. Inclusive por eso se fue al Vasco de Gama, porque no le daban minutos aquí en el Dynamo, porque no cabía o no encajaba en el plan de juego de Benjamín Olsen, que busca jugadores que también sepan defender y que regresen, no solamente que estén en la zona de ataques, aunque sean delanteros. En su momento, la última vez que hablé con Sebastián Ferreira, previo a que se fuera al Vasco de Gama, fue precisamente ahí en Austin, la vez que goleó Austin a Houston. Y le pregunté sobre eso y me dijo, es que dice Benjamín Olsen, quiere que yo haga ciertas cosas y que yo no me siento cómodo. No es el tipo de fútbol que yo juego, no sé jugar de esa manera y por eso no están cuadrando bien y por eso no me dan minutos. Al poco tiempo se anuncia que se va de préstamo al Vasco de Gama, se salva del descenso allá con el Vasco de Gama y regresa esta vez a Houston ya como el 9 titular, que ahora sí, o sea, regresó en muy buena condición física, regresó listo y al parecer ya le gusta el plan de juego que tiene Benjamín Olsen para él. Y yo creo que también llegó ya disciplinado porque era muy mamón. John, tú lo conoces, yo llegué a ver exactamente en esos partidos cuando vinieron al Q2 que él entrenaba por separado, no platicaba con nadie, salía y no saludaba a nadie, etcétera, etcétera. Estás totalmente de acuerdo y es que, te lo digo, a nivel personal, yo nunca trató mal a la prensa, yo siempre fui muy amable con todos y cuando podía dar entrevistas las daba, yo nunca tuve así como que una situación que dijeron, no, pues qué tipo tan mamila, por ese aspecto no, pero sí era muy obvio que había cierta tensión, porque precisamente en ese partido en Austin, sí recuerdo que cuando termina el medio tiempo, todo el equipo se va al vestidor y él se espera y se va caminando solo. A la hora de calentar, él calentaba solo, él no se juntaba con el grupo, estaba ya muy rota la relación. Y cuando todos se acercaban a platicar y todo, él no. Hubo un momento en una lesión que todos se acercaron a hablar con este, pues entre ellos, incluso los que estaban calentando y él no quiso acercarse. Entonces, eso lo notamos y lo notamos mucho y creímos aquí en uno de los programas que tuvimos de FCTV, llegamos a decir, ¿sabes qué? Él está completamente desconectado y desacuerdo. Pero también Fafa Picot, porque en ese entonces también había una, con Nagamura, es lo que yo digo, lo dije hace unos minutos y lo vuelvo a decir, Nagamura no supo controlar el vestidor y es lo que de repente le pasa a nuestro querido amigo Josh Wolf. Josh Wolf. Fafa, que también era un jugador muy querido aquí en Houston, la afición lo quería mucho. Fafa tiene mucho carisma, mucha personalidad. Creo que igual tiene razón en esa parte. Nagamura no sabía qué hacer con el grupo que tenía. En algún momento le dijo a Héctor Herrera, es que yo quiero jugar cierto estilo de fútbol, pero no tengo los jugadores correctos. Y Héctor le dice, pues es que juega con lo que tienes y a como puedan. O sea, ya es demasiado tarde para cambiar y tratar de implementar un estilo. Si no tienes las armas que tú piensas que necesitas, juega con lo que tenemos y sácale el mejor provecho del mundo. Ya fue demasiado tarde, ya cuando quiso rescatar esto ya no se pudo. Entró Kenny Bundy a hacerle el kit el resto de la temporada. Y bueno, después... Lo bueno es que está de auxiliar, o sea, yo creo que puede regresar en algún tiempo ya con más experiencia y toda esa cosa. Oye, pero muy buen punto, disculpa, disculpa, muy buen punto el que están tocando ahorita el del estilo de juego, que quería practicar otro estilo de juego. Eso es lo que le está pasando al equipo del FC Dallas. Todavía no vamos a lo que fue el partido, pero hablando de estilo de juego, cuando empezó la temporada dijo Nico Esteves, estamos viendo cómo se está desarrollando el fútbol mundial y qué es lo que está funcionando en técnicas de juego. Yo voy a cambiar el estilo de juego, ahora vamos a ser mucho más ofensivos. Se notó. Bueno, se notó, se ha notado tanto de que no está funcionando y que ya hay jugadores molestos con el técnico diciendo si nos funcionaba bien dos temporadas atrás el estilo anterior, ¿para qué lo cambia? Nos quiere poner a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacerlas. No le está funcionando. Regrésate al estilo anterior, mi estimado Nico. No, pero ¿sabes qué? Pues ya cambiando el chip, señor Jesús, es una tristeza. Esta es la peor versión de FC Dallas que he visto yo desde que me acuerde. Sí, honestamente el equipo no le está funcionando y además ya van dudas que agarran pichón ustedes, porque agarran el equipo todo hospitalizado. La mayoría de las estrellas no fueron. No fueron, ni siquiera viajaron. Déjenme, les quiero invitar a la gente, déjenme rápidamente poner algo bien rápido, dura 30 segundos, que fue una entrevista, es nada más un tease, que tuvimos una entrevista con Paula Riola. Un segundito. Sí, muy bien, obviamente muy importante para nosotros, muy importante para Austin. Los dos equipos ahorita estamos sufriendo un poquito. Es increíble, como yo dije, es un ambiente increíble, el estadio siempre lleno, siempre apoyando sus jugadores, su equipo. Sí, la verdad. Bueno, pues esa es una entrevista que tuvimos con Paula Riola el viernes pasado. Es muy, muy amable, muy buena gente. Muchísimas gracias a Edwin que nos ayudó y a Raúl también que nos ayudaron para que se pudiera hacer esta entrevista. Pero ese día que llegaron, pues me dijo, no viene Ferreira, no viene Pomico, no vienen todos los que me pueden mencionar. Alan Velasco. Alan Velasco. ¿Quién más no vino, señor Jesús? Oye, el pulmón de la media cancha, el ex Real Madrid y Yarramendi. Fíjate nada más. Sí. Nosotros celebramos, Josh Waltz celebró el triunfo como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo. Ya le hacía falta. Si ustedes ven el color, ayer en FCTV estaba haciéndole así, le hacía así. Bueno, o sea, nosotros aprovechamos, porque en lo positivo, nosotros aprovechamos el partido y lo ganamos dos goles por uno. Lo preocupante que yo dije ayer en nuestro programa es que estuvimos peleando con un equipo de reservas. O sea, el equipo de reservas que presentó FC Dallas estuvo al nivel y nosotros a cuidarnos los últimos diez minutos porque teníamos miedo de que nos empataran. Eso sí es preocupante. Eso sí es preocupante. Pero al final de cuentas, lo que va a valer es que ganaron. Se llevaron los tres puntos. Pero sí, en realidad, el equipo de Dallas va a tener también que mejorar mucho. Y ya cuatro derrotas de manera consecutiva ya son demasiado. En México ya lo hubieran echado para afuera y hubieran traído otro entrenador. No le está funcionando. Sí, que se lesionan, pues algo hay que hacer, pero pues entonces no tienes buenos recambios. No, en México ya no los corren. El Pío Herrera que antes lleva como 15 partidos sin ganar con Cholos y no lo corren. No, no, pero sabes que el viejo debe tener algún tipo de relación, algún tipo de... Bueno, eso es lo de la América. O sea, no podemos comparar la América con el FC Dallas. No, no, no. Ni con el Cholos. Ni con el Cholos tampoco. Nunca ha ganado un título el FC Dallas. O sea, el FC Dallas... Bueno, de la MLS no. Ah, bueno. De la US Open Cup 2. Ah, bueno. La Copita Texas. Las vitrinas, realmente es una vitrina chiquita la de FC Dallas, ¿no? Sí, sí, sí. No ha ganado nunca la Copa de MLS. Ha estado dos veces a punto, pero no la ha ganado. ¿Qué es lo que vale? Ganarla. El único trofeo que se han llevado. Yo creo que Houston gana dos y las dos las gana aquí en Dallas, que es lo peor del asunto. No, en cambio el Houston Dynamo le ganó la US Open Cup a Miami con Messi. Con Messi viendo desde la banca, pero viendo. Sí, sí, ahí estaba, güey. O sea, ahí estaba. Que no lo quisieron meter, no lo meteron, ¿no? Pero Dallas, lo más que puede festejar Dallas es haber tenido a Becky G en las tribunas. Fue lo más que pudieron haber celebrado. Durante un tiempo. Durante un tiempo, ¿verdad? Ya no reconoce. ¿Se va a estar Legetto, sí? No, 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 no. No, esa historia es para... Le puso el cuerno. Ya vamos a empezar a hablar del corazón, señores. Es perfectamente bien. A mi Becky G de toda la vida, no puede ser. Sí, ¿verdad? Todos dicen que tonto, Sebastián Legetto, pero bueno. A ver, a ver. Esas pretemporadas en España le hicieron daño. Pero bueno, ahí está el pantel. Hizo un fumble, se le cayó el balón. Sí. Pero en fin, señores, pues, ¿qué les cuento? Se empezó ganando Dallas, empezó ganando Dallas. Sí, no, somos una... Por eso te estoy diciendo, o sea, cuando viene... Es un error de nuestros defensas centrales de los dos. Y ya no está el gol. Y no solamente eso, o sea, un equipo de Dallas con recortado en plantel. Y aún así, el primer tiempo subieron muy parejos. El segundo tiempo se vinieron abajo, porque eso fue la realidad. Después de que meten el gol, yo creo que uno de los errores de Tevez fue haber echado el equipo atrás. Y una de las cosas que nosotros podemos ahorita sentirnos bien, sentirnos ya un poquito tranquilos, es que Sebastián Driuzzi ya regresó a lo que viene siendo... Perdón. Ya otra vez al nivel, ¿no? Al nivel de como jugaba antes, como había estado jugando antes. Entonces, tuvimos muchas, muchas jugadas. Y ¿sabes qué, Jesús? O'Brien es un buen jugador. Sí, O'Brien o como quieran. Pero sí, sí es buen jugador, la verdad. Necesita mucho apoyo, ¿eh? Porque a veces se desesperaban aquí dos, tres partidos que no hacía goles, que se supone que el balón lo tenía nomás para meterla. Y entonces ya no apareció otra vez en dos o tres partidos, porque pues no era certero, ¿eh? Pero yo creo que con que le den mucha confianza a ese jugador puede hacer mucho el colombiano. Lo único que hace es que no defiende, pero es muy buen jugador hacia arriba, crea mucho y le echa muchas ganas. Oye, mira nada más esta. No puede ser que no hayamos metido esa. Oye, Jesús, ¿quién es el número nueve de ustedes? El nuevo es el mus, este... Yo le digo el petardo, ¿no? El troncazo, ¿no? Es un troncazo. Bueno, por lo menos... Croacia vino que de la selección de Croacia, ¿tú crees? Es suplente, yo creo, del cuadro B de Croacia, porque honestamente, míralo ahí va, y no, 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 no. Bueno, pues eso. Y le ganó, ven nada más cuánto le sacó a nuestro defensa. Sí, está gigante el cuadro este. Sí, no, y esta se la sacaron a Polo Arriola. ¿Ese era gol? Bueno, iba para gol, la sacaron, se la desviaron. No, pero ese fue bueno. O sea, ahí fue el problema. Ahí fue Polo Arriola porque no supo aprovecharla. Ese fue un buen centro por parte del nueve. O sea, y por lo que estoy viendo, o sea, no vi todo el partido, pero los highlights que estuve viendo, realmente Brad Stuber fue protagonista en este partido, ¿no? Pero no como otros días, ¿eh? Otros... No, es que, ¿sabes qué? Dallas, Dallas sí atacó, pero digamos que en una modestia, ¿no? O sea, un ataque muy modesto, pero cuando cae el gol y ellos meten, repito, ¿no? Meten ellos el gol de la ventaja, el error fue echarse para atrás. Si ellos hubieran... Aquí cae el gol. Si ellos se hubieran echado, si hubieran seguido yendo adelante, yo no creo que hubieran perdido. Por lo menos rescatan el empate o lo que sea, pero el problema de Dallas, y ¿sabes qué, señor Jesús? Mientras vemos las imágenes, cuando termina el partido, jugadores como si nada, ¿eh? O sea, yo vi a jugadores de Dallas riéndose, bromeando, el coach platicando como si nada con los jugadores, por ahí se acercaron a felicitar a Josh Wolfe a algunos jugadores, entonces, como si de verdad cuatro derrotas fueran cosa de todos los días. No, pero es que ellos escudan, número uno, porque dicen, bueno, la temporada apenas comienza, son muy pocos partidos, no estaban los jugadores claves, estaban lesionados, y entonces por eso no sienten mucho compromiso, no hay presión, no hay como en otros lugares o en otros países donde, oye, no puedes perder dos consecutivos o tres porque te cae encima la prensa. O sea, no, aquí todo el mundo le preguntaba, ¿y para cuándo se recuperan? Y nadie lo presionaba, ¿eh? Entonces, pues, sin presión, les vale. Es que sí, ese es un tema porque en Estados Unidos son pocos los equipos de fútbol a los que les cae encima la prensa cuando no les va bien. Ahorita, la prensa en Estados Unidos, equipos de fútbol, soccer, solamente le caen encima al Inter Miami, de repente a Los Ángeles FC, de repente al Galaxy, y los demás, o sea, tal vez a Columbus, pero ya más a nivel local. A los demás les cae de repente la prensa local, pero no como en México, que en México si pierde, digo, aunque sea a Cholos de Tijuana, toda la prensa les va a caer encima porque está el piojo. Buscan algún protagonista, alguna figura, y le echan la culpa y les caen encima de alguna manera. En Estados Unidos también la prensa es más complaciente, no exige tanto la prensa de parte de los equipos de fútbol. Otra cosa es, no sé si observaste ahí, Iturralde, en el juego, la defensa central del equipo de Dallas fatal, o sea, el gol que les hicieron con el que les ganaron, no hicieron una buena marca, o sea, ¿qué le está pasando a estos centrales que les están rematando? Muy fácil, eso que están altos, los morenazos esos, y entonces yo me pregunto, ¿para qué contratas a Omar González, que dices que es la octava maravilla, porque jugaba con la selección de Estados Unidos, porque jugó en Canadá, jugó en la Liga Mexicana, jugó en la MLS, no sé cuánto tiempo, y lo traes como la gran figura, la gran contratación durante el receso de la temporada, y resulta que no metes un solo partido y lo tienes en la banca todo el tiempo. Sí, no, bueno, pero eso es lo inentendible de repente de los técnicos por ahí. La semana pasada tuvimos a Pablo Serafín, el entrenador de Fuerzas Básicas, exjugador de México, lo tuvimos en la línea y nos decía, pues es que no se trata de que el jugador sea bueno o sea malo, se trata de que sea del gusto del técnico, porque le preguntábamos así, o sea, cuál es la idea de llevar jugadores, o cuál es la idea si de repente no los van a meter, si es que la directiva lleva, la directiva aprueba, pero al final de cuentas el jugador que juega es el que le gusta más al técnico, y hay técnicos que tienen sus preferidos, sí, pues tienen sus preferidos. Pero mira, yo me imaginé que Omar González, es por la experiencia que tiene, y porque en el juego de pretemporada le hizo una buena marcación a Lionel Messi, ya ves que le ganó el FC Dallas al Inter Miami en pretemporada, yo dije, no, pues gran debut de Omar González, va a ser titularísimo, no, el chavo no más ha aparecido en un partido. Bien, vieron que entró aquí Sardes, ¿verdad? Fíjense lo curioso, le hicieron una ceremonia a el inicio del partido, digo, antes de iniciar el partido, le hicieron una ceremonia de 300, que le dieron su camisa de los 300 partidos y todo, y de repente decidieron dejarlo en la banca. Entonces, le dieron su premio, le dieron todo sin jugar, lo metieron al minuto 90, nada más como para decirle, señor, ahí está tu camisa, ya jugaste tu tiempo, bye, que te vaya muy bien. Un estilo chicharito en las chivas. Un estilo, bueno, bueno, pues se supone que chicharito... O sea, porque ya están bien veteranos, y más que nada por el ruido que van y hacen. No, pero pues gracias al chicharito ganaron las chivas arrayados este fin de semana. Sí, porque no jugó. Todo cuenta, todo cuenta. Sí, hay que ser positivos, señor Jesús. Gracias a San José por aportar a Kate Cowell al rebaño. Sí, ¿verdad? A ver, señores, fíjense bien cómo estuvo todo esto ahí. A ver. La posición, ¿me pueden decir ustedes el porcentaje de posición al medio tiempo? Posición al medio tiempo, muy levemente en Dallas. 56%, o sea, era muy parejo el partido por lo que estoy viendo, y muchas llegadas por parte de Dallas, pero parejo, está muy parejo el partido. A ver, a ver, a ver, les vuelvo a preguntar, porque no me están entendiendo, ¿cuál es la posición del partido? Yo veo que es, ¿qué? ¿58 o 68 Dallas? 50% de Austin y 56% de Dallas. Son 106% de posesión, señores. Y ni así pudimos ganar. Órale. Número uno. ¿Están contando el tiempo extra? Sí, ¿no? Así como que cuando dicen, vamos a dar el 110%, pues ahí está el 106%, ya no nos falta el 4% para el 110%. Austin Weird. Sí, efectivamente. Yo creo que le hicieron falta matemáticas a nuestro manejador del... Y así las cosas. Y así las cosas, señor Jesús, te la dejo, que es tu cumpleaños. Bueno, en la conferencia del oeste, Los Ángeles, oigan, de verdad, de Los Ángeles, qué bien, va en primer lugar, incluso en la Supporter Shields también, aunque está con los mismos puntos que Cincinnati, pero muy bien por el Galaxy, ya resucitó, ya volvió a ser el equipo de antes. Vancouver, ahí la lleva, empezó muy bien la temporada. Southlake en tercero. Minnesota también ahí la lleva. Y luego Houston, que cada vez está subiendo y subiendo. No, no, no seas exagerado. Fue un partido que ganó, no seas exagerado. Ah, no, ya dos, ya. Dos consecutivos. No seas exagerado. Le sacas una sonrisa a César. Pues, hablando de la verdad, luego ya Kansas, Colorado, y bueno, podemos ver ya que Austin salió del fondo, ahí está ya en el lugar número 11. Pues salimos del 13 al 12. En picada libre hacia el sótano, y yo esperaba que el domingo, pues fuera domingo de resurrección para Dallas, pero no lo fue. Fue domingo de cerrado, de resurrección. Regularmente Austin es la pildurita que ayuda a levantar el ánimo para los más hijos. Y ahora no. No, ahora fue al revés, ¿no? Ahora Dallas se convirtió en la muchacha fácil del pueblo. ¿Y quién irá a ganar de Houston contra Austin? Pero déjame preguntarte, no, no te me vayas, señor Jesús, porque me estás tratando de desviar. Dallas, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como para que va a levantar o como para que van a sufrir toda la temporada? No, sí tiene equipo para levantar, porque de verdad, los jugadores estelares no están sanos, no estuvieron en la cancha y apenas está empezando la temporada. No me gusta que haya conformismo, pero sí hay de dónde sacar, sí hay para componerse. No para estar quizás peleando el título, tal vez ni siquiera, pero por lo menos para estar en zona de clasificación sí debería estar. Señor, señor, ¿tú qué opinas? Señor Jesús, ¿se levanta o no se levanta? Pues mira, el FC Dallas, yo creo que es corta la temporada apenas. O sea, vamos en seis fechas. Todavía falta mucho. Si llegan a acomodarse al estilo que busca Esteves, seguramente sí podremos ver un Dallas más competitivo. Así pasó la temporada pasada, ya al final se fueron levantando varios equipos que al principio estaban dando lástima. No es que estén dando lástima a sus equipos, nada más fue una comparación. Pero creo que por ser una temporada larga y todavía falta el break en el verano donde seguramente habrá algunos refuerzos para algunos equipos, todo puede cambiar. Yo creo que aquí lo importante es tratar de mantenerse ganando uno, empatando uno, perdiendo uno de vez en cuando, sin caer hasta el fondo de la tabla porque es ahí donde los puntos empiezan a pesar. Yo estoy de acuerdo, señores, pero mira, ¿cuándo nos vamos a ver nosotros en el Power Ranking? Pues yo creo que estamos muy lejos de Filadelfia, que es el último. Por lo menos Austin y Dallas. Estamos muy lejos de Filadelfia. ¿Cuándo regresa el señor Héctor Herrera, César? Se supone, está presupuestado que Héctor Herrera regrese a la Ciudad Espacial al equipo el día 20 de abril para el equipo contra Austin precisamente. Se supone que ya para esa fecha ya estará presente, no sé si para 90 minutos, pero por lo menos para empezar en su primer partido oficial de esta temporada 2024. 20 de abril es lo que está presupuestado. Si todo sigue bien, el que al parecer va bien la rehabilitación y ya está entrenando mejor. Así que en 20 días estaremos aquí en el Shell Energy Stadium con el Houston Dynamo recibiendo a los verdes de Austin FC, que ya para entonces el Austin FC debe estar más curtido, dos partidos más. Ya tendrá mejor idea de juego también Josh Wolfe, a ver cómo va a manejar el resto de la temporada. A nosotros nos toca un calendario difícil porque viene... Ya se fue a celebrar, don Jesús. Viene él... Nos viene San José aquí en la casa que viene siendo en el papel el más tranquilo, pero después vamos a salir. Debe ser accesible. Mira, como juega Austin FC, que yo sé que los resultados tal vez no están ahí, pero así como juega Austin FC, no veo de qué manera se les puede complicar tanto el equipo de San José. No están jugando... No son ofensivos. Son muy echados hacia atrás. Jugaron... Te digo, acá jugaron prácticamente 60 minutos en su área y no lograba el Dynamo meter el gol, pero por lo mismo de que estaban echados hacia atrás. Yo creo que el Austin FC tiene armas suficientes para sacarle tres puntos a San José a pesar de que juegan a la defensiva. Eso sí, ponle mucha agua al campo porque los clavados van a estar al por mayor ese partido. Sí, ¿verdad? Yo creo que el equipo de San José es que, mira, de repente son impredecibles. Juegas con Orlando, un equipo que tenía siete jugadores fuera por lesión y por la fecha FIFA y nos bailaron dos a cero, ¿no? Y vienes aquí y peleas con un equipo que tampoco tiene a siete de sus jugadores principales y sufrimos para pelear. Entonces, si San José viene con un equipo completo, yo no entiendo en qué nivel estamos nosotros ahorita si con los que hemos competido últimamente no han sido equipos completos, ¿no? Entonces, es impredecible. Yo creo que con San José lo tenemos que ganar y yo lo firmaría por uno cero sin problema, ¿no? Pero... Y porque el equipo lo necesita. Terminando el partido, fui a la conferencia de prensa y luego fui a este... al vestidor y los jugadores... ¿Ya te dejan entrar? Sí, ya dejan entrar, ya nos dejan entrar. A partir de esta temporada nos dejan entrar. Y los jugadores contentos, todos felices, haciendo bromas y todo. Señores, tenemos diez partidos de no ganar. O sea, lo que hace un triunfo. Pero mira, ese tema es interesante porque dices, los jugadores nos dejan entrar al vestidor y los jugadores felices y contentos a pesar de haber perdido tanto. En otras ocasiones, los jugadores cuando pierden en otros equipos ni siquiera dan entrevistas ni en zona mixta. Entonces, digo, por una parte, no se me hace tan mala idea que los jugadores estén contentos y de buen ánimo a pesar de perder. Porque, insisto, si es una temporada corta, aparte, cuando estás en un equipo que no tiene la presión realmente de ser campeón o de estar en los primeros lugares como es Austin FC y ahorita Dallas, creo que también la presión es menos y por eso no se estresan tanto los jugadores. Porque, ¿saben qué es un maratón? Si ganas, aunque ganen los últimos dos juegos, no estuvieran ahorita en posiciones privilegiadas. Así que, no hace mucha diferencia. César, yo lo veo esto como el que vas perdiendo dos a cero y metes el dos a uno. O sea, metes el dos a uno, es un gol, lo debes de celebrar, pero tienes que tener cierta realidad en tu celebración, ¿no? O sea, no puede ser que Josh, si ustedes ven, y les recomiendo que vean el color mañana, es lo primero que empieza en FCTD, Josh le hace así, Josh está parando, abraza a la gente, se dirige a la tribuna. Señor Josh, acabas de ganar el primer partido de cinco. Es que lo habían sentenciado, pierdes ahorita y no guardas. No, no, Josh va a durar toda la vida aquí, Josh, yo hasta he dudado que Josh no sea parte de los propietarios del equipo, porque no hay quien lo mueva, no hay quien lo mueva, hace lo que quiera. Y ya cuando aprenda a dirigir fútbol, lo contratan en los New England Revolution. O en el Columbus, ¿no? Ah, no, no es cierto, en Columbus no pueden llegar para allá. Pero bueno, yo decía, digo, si Josh en verdad aprendiera de un poquito más lo que es... De verdad, vean la conferencia del día de ayer, me hace una... A mí me maltrata en la conferencia, no me soporta el señor Josh Wolf, no me contesta las preguntas que le hago, me contesta con sarcasmos y con cosas de ese tipo a mí. Yo le hago una pregunta y se las voy a poner ahí, se las recomiendo que lo vean. Le puse, le digo, Josh, te vi celebrar el partido al término con mucha emotividad, ¿qué sentiste? Nada, es un partido. O sea, todo. Y yo digo, ok, y hubo un rally de Josh Wolf, porque tenemos unas entrevistas que hicimos y todo, hubo un rally de Josh Wolf, no te entiendo tu pregunta, bueno, espérame, pues déjame terminarla, güey. Hubo un rally de Josh Wolf de un lugar para acá, porque es gente que te quiere ver fuera, ¿tienes alguna presión? No, no sé qué contestarte en eso. O sea, dos cosas que le pregunto y me dijo, no, un partido y no sé qué contestarte. Bueno, sí la vas. ¿Mande? O sea, es, yo digo, este señor, si tuviera jefes, el jefe llega y le dice, ¿sabes qué? No me vengas con tus mamadas, te me pones a contestar a la gente porque es tu trabajo y si vas a reclamar o si vas a hacer algo, hácelo allá afuera, hazle unas caras fuera, miéntale en social media, lo que tú quieras, pero aquí representas a lo que es la empresa, ¿no? Que es Austin. Si Josh puede hacer eso, es porque no tiene jefes, es porque no hay quien le diga nada. Digo, hay ciertos estatutos en las organizaciones, tú dime, y ustedes recuerdenme, y se los voy a poner de ejemplo y me callo, ¿qué jugador en Dallas o en Houston no técnico, reprimieron o recibió un jalón de orejas porque haya hecho algo que no se debió de hacer? Pues no sé si lo reprimieron o no, pero yo tuve bronca en algún momento con Wilmer Cabrera porque también era súper bien flow a la hora de contestar ciertas preguntas. O sea, el señor era, no me, mírame y no me toques. Una vez le preguntaba sobre, por ejemplo, si nos podía dar un adelanto si pensaba que iba a entrar en la alineación el Cubo Torres que acababa de llegar a Houston, pero por no preguntarle directamente si va a alinear al mexicano, le pregunto, a ver, nos podría, tiene una idea de cómo va su alineación el fin de semana para este partido y dijo, pues qué pregunta tan estúpida, dice, qué director técnico te va a decir eso. Le dije, ah bueno, pues es que hay directores técnicos de mucho prestigio que citan alineaciones adelantadas, el Tuca Ferretti, el Piojo de Miguel, no, se enojó más todavía y, platicando precisamente con Víctor Araez y con demás personas, me decía, no, es que así era, cuando andaba de mal humor dice, le contestaba así a cualquier persona y era un señor muy voluble, esa es la realidad. Pero no hubo quien a jalar a las orejas, no hubo quien le dijera paralelo. No creo, no creo en los resultados de los técnicos. Por acabarlo ahí, ¿no? Oiga, en el caso aquí del equipo del FC Dallas, pues creo que ya se los he comentado antes, es Jesús Ferreira, o sea, se le subió al chavo y todos los periodistas sabemos que no quiere, no quiere darnos entrevistas y lo peor del caso es que mis amigos de relaciones públicas y prensa también lo saben y están conscientes de eso, que Jesús Ferreira con el único que quiere hablar es con Apple TV. No, pero no quiere, lo obligan, lo obligan, porque con Apple TV tiene que hablar a huehuete. Lo que nos contesta a nosotros en los vestidores cada que lo queremos entrevistar, no, yo ya hablé con Apple TV y a veces ellos hablan con Jesús Ferreira y le dicen, oye, no seas mala onda, dales una entrevista de perdido, que te hagan dos preguntas en grupo y ya y no quiere el chavo. Oye, Jesús, va y molesta a los que sí están hablando. Ya ves que siempre habla Pola Riola, que hablan los demás, pues va y los está aventando, les está jalando. Jesús, pero el año pasado se habló conmigo aquí en Austin. Yo le dije, yo le dije a la gente de prensa, le dije a la prensa, le dije a la prensa, le dije, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar con Jesús Ferreira? Me dijeron, espérame un tantito y lo fueron y lo trajeron todavía con un chorro y con una toalla todavía vino a contestar las preguntas y esa fue la vez que le pregunté acerca del rumor que había que se iba a ir a Europa, no sé si tú te acuerdas de ese día y me dijo, no, no es nada, yo no sé nada y pues se fue. Pero, bueno, uno le pregunta, ¿no? Ahora, es un tema interesante porque creo que no pasa solamente en Dallas, creo que pasa en varios equipos que a la prensa local de sus ciudades ya no les quieren dar entrevistas y como que ya están hartos de los mismos periodistas y igual están haciendo su chamba, ¿no? Y no les quieren contestar, pero van de visita a otra ciudad y ahí sí es donde atienden a la prensa de la otra ciudad porque no está de los ciudadanos. A lo de Torralde fue aquí, ¿eh? A lo de, sí, no, no fue aquí, ah, bueno, le, no, no, no fue aquí también, aquí en Austin. Ya habían llegado así, no, no, pero la gente de Dallas, mis respetos para Raúl, para el jefe de Raúl, el jefe de Edwin, no, aparte el jefe de Edwin, mis respetos porque son, son gente. Pregunto, te pregunto, señor César, ahorita que estás, estás diciendo esto de, ay, cabrón, se me, se me, ¿qué dijiste? ¿Qué fue el último que me dice? Ah, te pregunto, ¿cuánta gente va a cubrir a Dallas, a Houston? Habitualmente sí está llena la sala de prensa, por lo menos unas 10 o 15 medios, más aparte los fotógrafos, y ya después, los que ya se quedan al final para la zona mixta y la conferencia, también igual, son por lo menos unos 10 medios de prensa. De la prensa local americana, realmente no, hace como unos tres semanas, había una muchacha que trabajaba con el canal 26 local, Fox, y ella era la que más cubría el equipo para el mercado general, pero falleció, falleció desafortunadamente de manera repentina y realmente casi no va prensa, prensa americana que era el Dynamo. Pero Jesús, ¿va prensa o va Católico News, los Panchito Entertainment? Bueno, dijiste Jesús, perdón, no, espérame Jesús, ahorita voy contigo, César, 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 los que van allá no van, cristianos, noticias, y Panchitos Entertainment, y todo eso, entre los 10 que van. Hay de todo, a ver, van gente del Houston Chronicle, van gente que hace blogs de fútbol, unos cuantos de la Associated Press, y sí van, obviamente, más reporteros independientes, pero no tanto, sí van más medios oficiales, creo que sí se están haciendo como que un escaneo para tratar de llevar más medios oficiales a estaciones de radio y televisión y darles esa oportunidad de cubrir. ¿Y cuántos van allá contigo, Jesús? Sí vienen bastantes, vamos bastantes. Pero van a comer, cabrón más. Oh, está bien rica la comida. No, realmente sí hay buena cobertura. Últimamente, que los resultados no se están dando bien, pues ya no hay, ya no hay tanta prensa, pero, y por supuesto que hay muchos, muchos independientes, o sea, aquí ya se llenó de independientes, porque el único oficial que hay aquí, porque aquí ya no hay ni programas deportivos, ni nada de esto, entonces, el único oficial que va, pues es Telemundo, CBS, Univisión, son los, este, los que siempre están ahí, mandan a alguien, siempre está alguien ahí. Entonces, Jesús, ¿por qué el año pasado me tocó a mí ver una entrevista de Nico Esteves después de un partido y no hubo ni uno solo? Ni uno solo. hay momentos en la temporada en que se van retirando, especialmente, mira, si está, si tiene un buen partido los Texas Rangers o el, o los Dallas Cowboys o los Mavericks o los Dallas Stars siempre tienden a irse para allá, incluso los medios latinos, hasta Univisión y Telemundo, si de pronto va a tener un buen juego los Mavericks o los Rangers, no van al FC Dallas, es la última opción el FC Dallas. Ah, ok, acá, acá yo les cuento, es variable, pero los de siempre son tres, tres medios de comunicación. Hay veces que, en los que son por Zoom, después de los partidos, somos dos, nos ha tocado que somos dos, perdón, somos dos, y cuando entrevistaron al hijo de Wolf, a Owen Wolf porque metió un gol, a mí me sacaron, o sea, que nada más hubo uno. Y bueno, esa es la realidad de las cosas, señores, y estamos, y ya para cerrar, alguna otra cosa que quieran decir, señores, amigos. Yo nada más quiero agregar que el FC Dallas va ahora a visitar a San Luis, que tampoco ha tenido una buena arranca de temporada, y que todavía creo que les van a perdonar otra derrota contra San Luis, pero ya después, cuando regresen a casa, ya van a estar obligados a ganarle a fuerzas a Seattle, que también está muy mal, y después al equipo de Houston, porque estuvo a enfrentar a Houston, entonces, yo creo que la presión va a venir después de San Luis, todavía es contra San Luis y les van a dar la chance que pierda. Un chequecito, un chequecito al portador. Señor, señor César. Vamos para cerrar, pues, pendientes a lo que pase con el torneo de la Champions Cup, que digo, lo ves en papel y seguramente la final serían dos equipos de fútbol mexicano, de hecho, de las únicas escuadras que me llaman la atención que podrían hacerlo lo correspondiente por parte de la MLS, es el Inter Miami, y no porque jueguen mejor que Rayados, pero porque a Tan Ortiz siempre se hace bolas del barniz en partidos importantes. Exactamente. Y Columbus que puede sorprender a Tigres. Porque creo que no está jugando ahorita Guiñaco, ya regresó. No, no, no jugó contra Puebla. No va Nico Ibañez, ni tampoco va este, ah, hay otro jugador importante, creo que tampoco Juan Bruneta va. Bruneta. Entonces, este, y que yo tenga entendido tampoco porque no jugó contra Puebla Guiñac, entonces, este, pero bueno, Guiñac sí va, Guiñac sí va. Sí va, entonces a lo mejor lo guardaron, con toda la intención lo guardaron del viernes que jugó, que aún así, con todo y todo, Tigres le ganó a Puebla allá en, en, en la Angelópolis. pero yo también escuché que sí, que incluso que hizo el viaje, ¿no? Guiñac para este partido. Bueno, pues qué raro. Parece que no venía, no venía a Estados Unidos. No, no le gustaba venir a Estados Unidos al señor Guiñac. Ahora sí, parece que así. No se les olvide que es francés. Señores, pues nuevamente feliz cumpleaños señor Jesús. Muchísimas gracias César. Muchísimas gracias señor Jesús. Nos vemos el próximo martes en otra edición más de Conexión Texas, señores, aquí con nuestros amigos. Y no se les olvide seguirnos. Ya saben, somos los mejores de Texas. ¿O no? Por supuesto. Bueno, algunos sí. Algunos sí. Yo no hablo de fútbol, pero bueno. Nos vemos señores. Hasta luego. ¡Gracias!